Si esta vez me miro el celular, da un mensaje que no contesté Y ahora dice que tú quiero hablar, justo cuando ya te superé Y aunque vuelva ya no será igual, tus secretos ya los descifré Mejor solo nada me va a pasar y sé que sin ti no puedo ni progresar Pero tengo a una más dura, otra que se ve mil veces más dura Otra que es lealta ya me jura Pero no creo en nadie, se aprende cuando te salen los panas como Judas Que estoy duro cabrón porque dudas El cuello y la muñeca frozen, cabrón así pa' esto I'm chosen Tengo a una más dura, otra que se ve mil veces más dura Otra que es lealta ya me jura Pero no creo en nadie, se aprende cuando te salen los panas como Judas Que estoy duro cabrón porque dudas El cuello y la muñeca frozen, cabrón así pa' esto I'm chosen Ahora siempre me miran, le paso por lao El que decían que se iba a quedar pegao Allen Iverson lo dejé pegao Ahora no miro el precio en el check-out El producto lo tenemos en the cow Pa' de miles en casa enterrao Pa' de pa' acá adentro de los couch Solo un round y se fueron knock-out Uh, I don't bust up, I don't rent me a check-out Rent me a check-out Girls from my past, they been callin' my phone, my phone, my phone, my phone, yo What do you want when you want, yo? Tell me what you want, what you want, what you want, what you want I remember them days when I used to say hi to you when I used to You didn't acknowledge me, no Didn't acknowledge me, no Treating me like a lame, nigga Treating me like a lame And now I act like I don't know you You're the one to blame And I ain't goin' back from nothin' I had the boss up on you I had the boss up on you Tengo a una madura Otra que se ve mil veces madura Otra que es lealtad ya me jura Pero no creo en nadie Se aprende cuando te salen los palos como judas Que estoy duro, cabrón, porque dudas El cuello y la muñeca frozen Cabrón, así pa' esto I'm chosen Y así 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 Y así